hola que tal amigos acuastanqueros como están como pueden ver acá algunos de ustedes han visto este animalito que se hace en las paredes de nuestro hogar pues este animalito es la polilla del estuche no decían oídos sobre él y es un lepidóptero de la familia de los teneidos que se ha que se ha adaptado bien a vivir en el interior de edificios donde desarrolla todo su ciclo de vida detectamos la presencia de esta folia por el característico estuche o al que teje la oruga se alimenta de animales muertos y también de este de la piel muerta o cualquier cosa que puede encontrar en el suelo en las paredes pero hoy lo vamos a agarrar y adentro de este capullo puede decirse hay un gusanito en el cual yo utilizo para darle a mi pez beta este gusanito es de bastante proteína y hoy lo vamos a sacar de este capullo como pueden ver ahí va saliendo como un gusanito y es bastante proteína para alimentar como les repito a sus veces beta yo se lo he dado no se lo hay muy seguido pero si se lo damos cuando queremos aportar la proteína si no encontramos larvas de mosquito o cualquier otro alimento que queramos darle alimento vivo que queremos darle a nuestro pez beta hoy lo vamos a sacar de su capullo y le voy a mostrar cómo se lo doy a mi pez beta esta vez es un gusanito quien desconfíe que puede enfermar a su pez beta puede curarlo o algún para los parásitos en este caso yo no se lo doy no he tenido problemas se lo daba así a mi pez beta y no se me ha enfermado y le aporta bastante proteína como pueden ver es bastante diminuto del gusano este esta polilla y nos va a servir para alimentar a nuestro pez beta vean ahí se está moviendo ya lo sacamos de su capullo y ahí está vean como pueden ver es bastante diminuto es ideal para darle a nuestro pez beta también se le pueden dar a sus tetras neones oa sus veces que ustedes deseen bueno eso lo vamos a dar nuestro pez beta bueno aquí estamos ahorita le vamos a dar alimento este alimento vivo a nuestro pez beta vean ahí está uno este está pequeño está juvenil pero se lo vamos a dar a este pez beta corona vean vean qué bonito y ahí se le vamos a dar ahorita bueno está como pueden ver como está descansando el pez beta aún no lo ha visto y ahorita se lo vamos a mostrar se lo vamos a acercar a ver para que puedan ver cómo lo come vean está ya lo vio ya lo vio esta vez intentó comérselo pero como que no lo he visto bien que es vean ahí está como pueden ver tiene bastantes colores hermosos este pez beta corona y quiero mostrarles cómo se alimenta de esta bolilla a esta vez este gusanito de bastante proteína para sus peces beta si en caso como les digo no tienen alimento vivo que darle y vamos a acercarse lo vean ahí no lo ha visto por las burbujas y vean ahí está todavía no lo ha visto ahorita se lo va a comer ahí está vean ya se lo comió y ya le estamos con esto aportando proteína a nuestro pez beta como les digo este alimento no sólo hay seguido se lo doy tal vez una vez a la semana si no es también a los al mes bueno mis amigos pero le ha gustado este vídeo nos vemos hasta la próxima un nuevo vídeo adiós